Juárez y su México por Ralph Roder 2. Ralph Roder It is a privilege to belong to your age Si ciertamente fue un privilegio pertenecer a su generación, haberlo conocido, haber sido su amigo, Ralph Roder era una pura flor de inteligencia, un amante y cultor de la belleza, la bondad y el amor, uno de los últimos destellos de un tiempo que parecía que en su generación tocaba a su ocaso. Todo él era aristocracia, distinción, refinamiento. Así, y no de otra manera, me decía el corazón, debían ser los poetas. Escribió Salomón en la selva al recordar su encuentro No son muchas las noticias que se tienen acerca de Ralph Roder Nada sabemos de su niñez y adolescencia Muy poco de su mocedad y juventud Ni fuera cosa fácil averiguarlo Por hablar él de los otros no lo hizo de sí mismo Escasas son las noticias hasta el grado de que pudiera decirse que se reducen a las fechas de su nacimiento y muerte El lunes 7 de abril de 1890 en Nueva York Y el miércoles 22 de octubre de 1969 en la Ciudad de México Dos fechas de las que el hombre ni se entera ni participa Era hijo de alemán y de francesa Su segundo apellido fue Leclerc Alguna vez en las postrimerías de su vida La biografía de Roder se encuentra en las biografías que escribió Tenía vagas, remotas reminiscencias con algunos de sus personajes Bástame su presencia Escribió Salomón de la Selva Para que todo alrededor se me volviera Florencia, Roma o Italia Este autor, que lo trató en Nueva York cuando muy jóvenes los dos Le da cuna en Charleston Oriundo de la embrujada Charleston Dice, acaso recordando que allí vivieron sus padres al llegar a América Estudió en las dos más célebres y grandes universidades de los Estados Unidos Colombia y Harvard Se graduó en esta última en 1911 Veinte años después no recordaba a ninguno de sus compañeros de aula Porque He never spoke to a living soul Mientras estuvo en la universidad Hizo largos viajes cuando muy joven por Francia, Italia, Alemania Cuyos idiomas hablaba y escribiba Por su estilo de vida, la finura de su espíritu, su estructura mental y la armónica extensión de sus conocimientos Más parecía un europeo, un mediterráneo que un americano del norte En Nueva York, donde pasó una gran parte de su vida Mantuvo contacto permanente con las manifestaciones más altas y depuradas de la cultura Universidad, museos, teatros, conciertos, vinos y viandas El trato de hombres y artistas famosos Y la cercanía de mujeres inteligentes y hermosas En Nueva York, conoció y fue amigo de dos hispanoamericanos selectos Pedro Enríquez Ureña y Salomón de la Selva A quienes deslumbró Un día primaveral en Nueva York, escribe Salomón de la Selva Antes de la Primera Guerra Mundial Me llevó el doctor Frank Grein, comentarista del Globe A comer al hotel Brebord, de admirable cocina francesa y vinos de leyenda Para presentarme, yo era su hallazgo más reciente Al periodista Mourer, brillante corresponsal en París de un diario de Chicago Mourer llegó también acompañado También él había descubierto un poeta Mourer era un petrimetre de gatí Afinada e indumentaria llamativa Pero más que la flor que llevaba en la solapa de la americana Lucía a su lado muy joven, muy rubio, muy esbelto Ralph Roder El ahora celebrado autor de The Man of the Renaissance Que lleva años en México escribiendo una biografía de Don Benito Juárez Aquel día, Ralph, muy cuidadoso de su dicción Con una voz límpida, de infinitos colores transparentes Con todo y que no dijo mucho Superó para mi gusto a las viandas y a los vinos Decir que me cautivó Como después cautivaría a Pedro Es rememorar pálidamente una intensa impresión de juventud Aquella primera impresión no se borró en el poeta nicaragüense Lo recuerda muchos años después Entre los maestros y amigos de su niñez y mocedad Con gratitud y con admiración Y Ralph Roder, cuyo monumental estudio sobre Juárez y su tiempo Es lástima que todavía no se traduzca y publique en español Quien me enseñó a amar el renacimiento En el libro de Gauvinio Cuando éramos jóvenes los dos En 1913 y amábamos No sólo las letras y las bellas artes Sino apasionadamente también Un gran gustador de la vida fue Ralph Roder Cuando joven y cuando hombre Mientras le daba la vuelta al mundo Buscándose Leyó a los clásicos de todos los tiempos Algunos de los cuales tradujo Y alguna vez representó Porque, como otros grandes escritores Dramaturgos y poetas Roder fue actor Insuperable actor Rap hacía un San Antonio estupendo En el pequeño drama de Metterlich Y un mensajero sin igual En la media de Eurípides Bajo la dirección de Maurice Browne Y al lado de una gran trágica polaca Recordaba Salomón de la Vega Aún no daba consigo mismo Cuando buscaba febril y frenético Al artista que sería Intentó el teatro Y tradujo a grandes dramaturgos Shakespeare, Goldine, Danuncio Versiones que se quedaron inéditas Y de las cuales algunas Se encuentran en mi poder Como queda una copia De un poema dramático Nero Agrippina Roder fue un devoto de Shakespeare Hasta el último día Lo que no es un mero decir La víspera de su muerte La víspera de su muerte Estuvo a ver La película Romeo y Julieta En una sala de barrio En esta ciudad de México Fue En la vida teatral Justamente Donde conoció A la coreógrafa Y decoradora rusa Fania Windel Con quien se casó Recordándolo Contaba a la esposa Que una noche Al finalizar Una representación Se le presentó Un deslumbrante joven A quien había encontrado Por casualidad En los escenarios Vestia con pulcritud Su gran estatura Remataba en unos ojos Intensamente azules Un rubio mechón Le caía sobre la frente Y era actor Y era de actor El ademán Of course You do not remember me Dijo Y esa fue Su declaración amorosa Cuando Fania Windel Actuó la escena Ambos rieron alegres Los ojos Y el alma Vueltos Hacia aquella noche Esa La vida De Radbrother Cuando escribió The Man of the Renaissance Obra cuya larva Se encuentra En el renacimiento Del conde de Gouvenu Según se desprende De la devoción Que profesaba Al famoso escritor francés Y de que Fuera esta obra La primera que obsequió A Salomón de la Selva El mismo día En que se encontraban Por primera vez Su piedad Y su pasión Renacentistas Me arrastraban Escribió más tarde El nicaragüense Ralph Rother Contó brevemente Cómo escribió Su famosa obra La que me llevó A escribir El libro The Man of the Renaissance Fue Obviamente Mi interés Por el tema Más específicamente Fue el resultado De cierto compromiso Circunstancial Después de traducir El Machiavelli De Presolini Para Brentano El editor Me invitó A escribir El estudio De Sabonarola El cual Fue mi primer libro De ahí me vino La idea De un estudio De la vida moral Del Renacimiento Italiano Tipificada En cuatro figuras Y cuatro actitudes Fundamentales Ante el mundo Tres o cuatro años Me llevó a escribirlo Y fue entonces Cuando contraje Un muy mal hábito El escribir Libros voluminosos Y la devoción De dedicar Más y más tiempo A su redacción Catherine de Médicis Fue El siguiente fruto De ese muy mal hábito El más reciente Son los dos volúmenes Del estudio Del presidente mexicano Benito Juárez Así construido De ese modo Pervadido del espíritu Pasión y piedad Renacentistas Estaba Ralph Roder Cuando escribió El hombre del renacimiento Obra En que se describe Y caracteriza Una época histórica A través De cuatro hombres Jerónimo Sabonarola El fanático Nicolás Maquiavelo El aparente Y maquiavélico Defensor del despotismo Baltasar Castiglioni El cortesano Y Pedro Aretino El licencioso Pero enemigo De príncipes Todos fanáticos Historia y geografía Perdón Historia y biografía Creación y recreación Se reúnen en ese libro Para dar al lector Una lección de fácil acceso Libro Irridicente De poeta Y de historiador De filósofo Y de erudito A quien no estorba La erudición Que por el contrario Facilita que luzca Soberano Y esplendente El correcto juicio histórico Hecho Escritor famoso Vino Ralph Roder A México Al iniciarse La década De los cuarentas En 1942 Vino a documentar Ambientar Y escribir Una vida De Benito Juárez Pero le tomó Súbita carencia A México Y se quedó Para siempre Entre nosotros Visitó La sierra de Ixtlán El pueblo De la leyenda De la leyenda Hizo el mismo camino Que el niño Indio Solo que de manera Inversa Pero igualmente Penosa Si el uno Descendió el valle El otro Remontó las alturas Superó Superó la sierra Y por su gloria En México Le atrajo Y sirvió De la Cruz Roja Que guardo Algo se dice De todo esto Entre líneas ¿Cómo y cuando Apareció En Ralph Roder La idea Nunca lo suficientemente Aplaudida Y comprendida Por todos los mexicanos De escribir La biografía De Juárez Algo dijo Al respecto Alguna vez Así Como de pasada Porque no gustaba Hablar de sí mismo Después de publicado The Man of the Renaissance Y escrita Las vidas De otros personajes Famosos Catherine de Médicis 1937 Entre ellos Volvió los ojos Al pasado En busca De una figura Sin que ninguna Le satisfaciera Bien Porque estuvieran Ya muy Estuvieran ya Muy tratadas Bien porque Carecieran De aquella Grandeza mezclada De un hálito De catástrofe Que él buscó Y consideró Condiciones del hombre Superior Representativo Puso entonces La mirada En América En México Y se hirió Ante sus ojos Benito Juárez El único Que resistía El paralelo Con sus figuras Predilectas Par de Abraham Lincoln Y de Simón Bolívar ¿Cómo saltó Este escritor Del renacimiento Italiano Al México De la reforma De Sabonarola Miguel Ángel Rafael Y otros grandes Del humanismo Al indio De Galatao Así se preguntaba Antonio Carrillo Flores Ministro de Relaciones Exteriores De México Al imponer A Roder La condecoración Del águila azteca 23 de septiembre De 1965 Para contestarse Luego a sí mismo Ignoro la motivación Interna Pero no encuentro Difícil dar Con la razón Objetiva La historia Como azalla De la libertad Es obra Que día a día Forjan los hombres De todas las razas Pueblos De todas las latitudes Y es tarea De quienes la cultivan Buscar a esos hombres Estudiar a esos pueblos Para después Sin lesión De sus raíces Y de su marco Presentarlos A la comprensión De todos De modo Que nutran El patrimonio espiritual De las generaciones Que se van sucediendo Así fue Y están Acordes Roder Y Carrillo Flores Ciertamente Juárez En His México Fue traducido Al español Por su propio autor Y publicado El año De 1952 La primera vez Y sucesivamente En 1958 1967 Y ahora En el año De Juárez Esta Que es la cuarta Ya de considerarse La definitiva Retocada En su estilo Y gramática Solo lo necesario Por Ali Chumacero Para acercarla A aquel anhelo Y sueño de perfección Que Roder quiso Y al que se acercó Cada vez más En las tres versiones Que llevó a cabo De sus dos grandes volúmenes Esta edición Es uno Solo Esta edición En uno solo La debemos A Petróleos Mexicanos Que ha querido participar Este año Consagrado Al Benemérito De América Para darle Una mayor difusión A esta obra Y como un acto De recordación A su autor Ralph Roder Cuyo nombre Se encuentra Para siempre unido A México Y a Juárez Muy tristes Fueron los últimos días De Ralph Roder Fania Windle Había muerto El viernes 18 de julio Por una extraña coincidencia En la misma fecha En que murió El hombre De quien su esposo Escribió la biografía La pérdida de la esposa Lo dejó De pronto Sin amparo Sin manos Y sin razón De vivir Sin antígona Que lo guiara Un anciano Era Por el número De sus años Que él disimulaba Siempre amante De lo armónico Y lo bello Con elegante discreción En la indumentaria Y el aliño personal Tres meses Sobrevivió Ralph A Fania Los que necesitaba Para poner término A un libro Que escribió Por encargo Y con el patrocinio De México Hacia el México moderno Irse sin terminarlo Hubiera sido Una contradicción De toda su vida Un supremo homenaje A su patria adoptiva Fue prolongar Sus días Para no dejarla inconclusa Y para corresponder A los honores Con que México Lo distinguió Hacia el México moderno Es la historia De los años Que siguieron Al triunfo De la república liberal La democracia La de Benito Juárez Los días De don Porfirio Como quien dice Hombres y hechos Se sucedieron Con una vertiginosa Rapidez Todos Tan trascendentales Que en la contienda Muchos erraron El camino Murieron otros O pasaron A la luz O pasaron De la luz A la sombra Y de la sombra A la luz En eclipses cercanos Los unos A los otros Manejar Esa maraña De acontecimientos En apariencia Y a veces En realidad Contradictorios E inexplicables Fue la hazaña máxima De Roder Deducir La moraleja De sucesos En apariencia Ciegos Azarosos Producto Del capricho De los hombres Ha sido El signo De la grandeza Del Roder Historiador Biógrafo 40 años 40 años Desde la caída Del imperio De Maximiliano Estos mismos Fueron los que México Necesitó Para reencontrarse Para anudar El hilo roto De su historia Que significó Nuestra Fue cada vez Más la suya En cierta manera Hacia el México Moderno Prolonga A Juárez Y su México Y procede A una posible Tercera parte Las semblanzas Ya aludidas Que el autor Bautizó Tetralogía Mexicana Madero Y Carranza Villa Y Obregón En la versión Que acabo De terminar Dice Las últimas Palabras Sirven de enlace Con el volumen Sobre Madero Que debía seguir A este de Díaz Y que tengo Escrito en inglés Pero ya no me siento Capaz De emprender La tarea De traducción Revisión Y adaptación Con Madero Que hice con Díaz Si la editorial Fondo de Cultura Económica Cree necesario Llevar la historia Hasta la caída De Díaz Se podría utilizar La parte correspondiente Del texto inglés Que le acompaño Sin traducir Y concluye Sombríamente Pero a mí me parece Mejor que el libro Termine Como el autor Tal como está Su final Fue la de un filósofo Llegó Ralph Rother Por sus propios Y contados pasos Al sepulcro Ya que no pudo elegir El día de su nacimiento Eligió El de su muerte El epicurio Murió estoico Me dejó Al morir Una carta Escrita Como desde el otro mundo Por un hombre Que ya estuviera gozando De la gloria Sin lágrimas Sollozos Ni suspiros Se diría Que en ella Se compadece De mí Y no me deja Razón Ni ocasión Para que yo Lo haga con él Unas palabras Escuitamente escritas La mera transcripción De sus últimos sentimientos Y pensamientos Acerca de nuestra amistad De las últimas horas De nuestro trato Tan verdadero todo Porque los muertos No pueden mentir Que ningún sentimiento Promovió en mí Que no fuera la aceptación Resignada de las cosas Tal como ocurrieron Con respecto A la copia Mecanografiada Del Nero Y Agrippina Que yo supongo Única Me dice brevemente Que su único valor Consiste En ser testimonio De que he vivido Este legado No implica Obligación O responsabilidad Alguna De ninguna especie Es Como dije El abuso De un amigo Por otro Inspirado En la debilidad humana Que desea vivir En sus recuerdos Lo tomo así Intentaré Sin embargo Traducirlo Y puesto Que no me lo prohíbe Publicarlo algún día La copia llegó Acompañada De una carta De Salomón De la selva De la que se ha tomado El epígrafe De este prólogo Escrita El 21 de noviembre De 1949 Tal vez En respuesta A una consulta Que Roder Le hizo Acerca del valor De su poema Reconstruyo Ahora los últimos días De tu vida Que ya eran los de tu muerte Ralph Roder Aquellas ramitas Beriles Puestas en un florero Para que Haya algo vivo En esta casa de la muerte Que dijiste Eran el anuncio De que ya tenías Un pie En la barca Pronta a partir Pero no morirás Del todo Ralph Mucha vida Queda en tu muerte Andrés Enestrosa Domingo 27 de agosto De 1972 Año de Juárez Año de Juárez Año de Juárez Año de Juárez Año de Juárez